El lugar que más llama la atención de todo Guayaquil. Grillin' Rustic y su restaurante gigante que abrió hace tres años siempre ha estado en mi lista y por fin conseguí pata para ir a visitarlo. Para mí, este local se asemeja mucho a los que conozco en Texas, que son de madera, decoraciones coloridas y súper amplio. Este lugar tiene además la carta más grande que conozco. Hay una gran variedad de cocteles con promociones todos los días, hamburguesas, pizzas, mariscos, carnes y hasta paellas. Como para los gustos de todos, pero la especialidad de la casa son las carnes. Aunque de mariscos no se quedan atrás porque cada dos días los traen frescos de la playa. Nosotros pedimos por recomendación dos platos insignias que nos dejaron locos. Primero, una maravillosa parrilla armada que te la organizan de acuerdo a las personas que están y los gustos. Riquísima y excelente presentación, pero el Carmine's Porter House, que es un corte elaborado en un plato de barro al horno con vegetales y el gravy especial de la casa, nos dejó enamorados. ¡Qué jugoso que estuvo! ¡Qué chévere que es querer ir tanto a un lugar y salir feliz! Ahora solo falta volver un sábado para disfrutar de la música en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!